El día de hoy, jueves, vamos a informar sobre hallazgos, sobre el rescate de zonas arqueológicas. Contamos con el antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Diego es el responsable de los trabajos muy importantes, trascendentes de rescate de nuestra memoria y de las zonas arqueológicas del país y de manera especial de la nación maya. Y es realmente un trabajo importantísimo, de mucha trascendencia cultural, histórica, social, es lo que nos da nuestra identidad. Y también vamos a informar sobre cómo se ha rescatado, creo que esa es la palabra, por los afanes privatizadores, cómo hemos rescatado a una empresa pública importantísima como la Comisión Federal de Electricidad. La querían desaparecer y se decidió fortalecerla porque es muy importante. si no se fortalece esta empresa no tendríamos precios justos en el consumo de energía. No hace falta profundizar mucho, es cosa nada más de recordar lo que sucedió hace poco en en Europa, cómo aumentaron el precio de las tarifas, el precio de la luz, cómo incrementaron el costo de la luz los países europeos, sí por la guerra de Rusia y Ucrania, pero también también porque se privatizaron los servicios de energía eléctrica, las industrias eléctricas. Incluso en Estados Unidos han padecido por eso, con las heladas nevadas en Texas, se quedan sin luz, sin luz, sufre la gente, porque privatizaron sus servicios. Por eso, nosotros tenemos un sistema, hemos logrado mantener integrado y por si fuese poco, tenemos el apoyo, el respaldo de los trabajadores que son de lo mejor del mundo, en general los trabajadores mexicanos, pero en cada rama de la actividad productiva tenemos muy buenos, trabajadores muy buenos técnicos en la industria eléctrica, en la industria petrolera y gracias a los trabajadores mexicanos estamos saliendo adelante. Entonces, vamos a que el licenciado Bartos nos explique cómo se ha llevado a cabo este plan de rescate de la industria eléctrica. A algunos no les gusta porque todo lo vuelven ideología, se olvidan de la política y los asuntos públicos, deben tomar en cuenta el juicio práctico. Bueno, si la industria eléctrica nacional no tiene como propósito el desarrollo de la nación, el beneficio del pueblo, se perjudican hasta las empresas particulares. No hay garantía de que tengan insumos baratos. ¿Cuándo vamos a competir como país si tenemos energía cara? Porque algunas empresas hacen su agosto y no están pensando en el desarrollo de México, no están pensando que tener energía barata significa estímulos para la inversión y creación de empleos y bienestar. Entonces, poco a poco hay que ir convenciendo de que hay cuestiones estratégicas para el desarrollo del país. ¿Qué estaríamos haciendo ahora si, como van a escuchar, íbamos a estar produciendo, si se continúa con la misma política privatizadora, si se hubiese continuado, íbamos a estar generando el 16 por ciento hoy de la energía eléctrica que necesitamos, con una dependencia total? No quiero mencionar las empresas que estarían dominando del extranjero cobrando lo que les diera la gana. O en el caso de Pemex, 15 años consecutivos de caída en la producción de petróleo. Si eso no lo hubiésemos detenido, hoy estaríamos comprando petróleo crudo, estaríamos importando petróleo crudo, estaríamos extrayendo un millón doscientos barriles diarios, porque así era, así iba la tendencia, íbamos en picada. Y lo resolvimos, estamos extrayendo ya un millón novecientos, cerca de un millón novecientos mil barriles. Pero ¿eso qué nos permite? Pues nos permite tener precios de los combustibles justos, accesibles, las gasolinas, el gas, que de eso depende mucho. Que no haya carestía, que no haya inflación. Entonces, ahora el licenciado Bartosz nos va a explicar y empezamos con don Diego.